La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que la destinación de recursos para la navegabilidad del río Magdalena no incluía líneas socioambientales, por eso hubo que hacer modificación. Hicimos un convenio con el Instituto Van Humboldt, que es una entidad de toda la credibilidad y que conoce todo el país. El instituto ya hizo una línea base socioambiental y ha diseñado un monitoreo de los posibles conflictos y litigiosidades que se dan derivados de las comunidades que están a la ribera del río. Y inmediatamente hicimos un convenio con la Universidad del Norte para traer el expertise que durante muchos años estuvo aquí con el Laboratorio de las Flores, que eran quienes miraban el comportamiento del río. Enfocar el proyecto es necesario para salir a diálogo competitivo en octubre, según la funcionaria de este proyecto llama la atención de varios países. Desde los países europeos hasta Estados Unidos, hasta en China, me han preguntado por el proyecto de navegabilidad del río, pero como digo, es un proyecto que involucra no solo dragado, involucra obras estructurales e involucra las obras definitivas o estructurales que hoy exigen el canal de acceso para garantizar la profundidad del canal de acceso y que de alguna manera se mire de manera integral el río. Para el Gobierno Nacional estos proyectos de infraestructura son prioridad. Gracias. Gracias.